y hola qué tal amigos gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos hoy estamos en un nuevo podcast un nuevo vídeo para todos aquellos que todavía no me conocen aquí vas a poder aprender hebreo hebreo fácil muy muy fácil y en muy poco tiempo si de verdad es tu querer tu sentir vas a poder aprender hebreo muy muy sencillo sólo vas a tener que seguir los los siguientes vídeos las siguientes clases estudiarlas a fondo y verás que vas a aprender muy 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 fácilmente te recuerdo suscribirte a mi canal para que puedas recibir también las notificaciones cuando suban los vídeos y nuevas clases de youtube y no te pierdas ninguno de los vídeos y sin más preámbulo vamos a comenzar ahora sí con el vídeo del día de hoy muy bien y que vamos a ver en el día de hoy te vamos a continuar viendo las letras del alfabeto hebreo las letras del alfabeto hebreo habíamos quedado en la última el último vídeo vimos lo que era la letra alfabeto tenemos que la peta tenía dos formas de pronunciación tanto ve así como una de larga de burro la ve de burro y también podía sonar como una uve si ves no ve sino ve y estas dos formas simplemente se diferenciaban por medio de un punto un punto que se pone en medio de la letra ok ve y ve estas dos formas puede representar la letra bet que es la segunda letra del alfabeto hebreo vimos también la letra gmail que era una una g la dalet era la de unos la g que es una letra muda y representar la letra h h y vimos también la bar que es una letra también como una uve así como la vez pero la vago puede representar también vocales como la o y la u normalmente para representar la consonante va o sea la uve se utilizan dos vav seguidas en la escritura hebrea esa es la diferencia cuando hay solo una vav se puede interpretar como una vocal o la o o la u ahora vamos a continuar con las siguientes letras la séptima letra del alfabeto hebreo la zan la letra zain es una letra que equivale a la letra zeta en el español ahora las zetas en español no tiene ningún sonido tiene un son se parece mucho a la s no en su sonido a pesar de que los españoles la pronuncian como una zeta si es como una s un poco aspirada por así decirlo en el hebreo la zeta se pronuncia muy totalmente distinto no es así se pronuncia y hay que pronunciarla bien para que se pueda entender la zeta en hebreo se pronuncia como una como un zumbido ok tienes que hacer sonar este la lengua tienen que ir en medio de los dientes para poder hacer el sonido te das cuenta y de esta manera entonces se pronuncia la letra zain la siguiente letra del alfabeto hebreo es la jet ok la jet fíjate la pronunciación jet jet es una jota viene siendo la letra equivalente al alfabeto español una jota y esta letra debe pronunciarse como aspirada una es una letra es una letra gutural fíjate que el sonido de esta letra sale de la garganta y no específicamente de la lengua y los labios fíjate es jet fíjate que primero que todo el sonido sale de la garganta jet y es aspirada esta letra jet equivale ya te lo dije a la jota siguiente letra la tab perdón no tab la tet letra tet en el en el hebreo como su nombre lo indica es una t si normalmente la primer letra del nombre de la letra en hebreo por así decirlo viene siendo la equivalencia en el español ya te dije que la zain fíjate comienza con zeta pues entonces equivale a la zeta la jet comienza con jota y equivale a la jota la tet comienza con t y equivale a una t simplemente esta no tiene ninguna diferencia en su pronunciación simplemente es una t como en el español la tet y luego viene la yud que es otra de las letra yud que es otra de las letras por así decirlo principales o especiales del hebreo la letra yud fíjate yud comienza con i verdad por lo tanto la letra yud es una viene siendo lo equivalente a la letra y griega en el español pero también a una y latina ok es usada también como vocal para la vocal y ok y normalmente para poderla identificar dentro de una palabra sigue a una letra con un punto debajo de ella o sea la yud se para poder representar la vocal y latina debe ir con un punto debajo de ella si un punto debajo de una letra o de una letra o de una letra o de la misma letra yud ok esto es lo que nos indica que se está tratando de una vocal y la yud siguiente letra y ya hasta ahí vimos las primeras 10 letras vamos a la letra número 11 del hebreo tenemos la letra cap la letra cap la letra cap es una cap ok letra cap una cap o una c si lo queremos entender en el español pero es una c cuando se utiliza con la a con la o con la u en el español por supuesto qué quiero decir el español cuando la c va con la e o con la i ya no es como una ca su pronunciación es diferente lo sabemos por ejemplo cecilia si ves cecilia la c es con c pero suena como una s en cambio cuando yo digo casa esa casa es con c pero por ser c y a pues ya suena ca entonces para que me entiendas la ca es esa ca esa c o esa c con a o la letra ca ok como casa esa es la ca pero tenemos otra letra que es la misma letra es la misma escritura así como la bet y la vet que te decía que era la ve pequeña o la ve grande pues la ca también tiene dos formas de escritura o sea es igual solo que con un punto en medio de la letra con un punto se está refiriendo a la ca sin el punto se refiere a una jaf fíjate la pronunciación jaf es como una jet pero la jet es aspirada y es gutural la jaf si es una j que no es gutural no viene de la garganta la jaf simplemente una j y finalmente esta letra es la primera letra del abecedario ureo que trae lo que es letra final la letra final yo lo explicaba en el video anterior es una letra que se utiliza solo al final de las palabras pero también es la jaf simplemente se llama jaf sofit ojo jaf sofit y esta letra solo se utiliza al final de las palabras jaf sofit siguiente letra la letra lamed la letra lamed su nombre lo indica empieza con l por lo tanto equivale a la letra l por supuesto en el español letra lamed la letra lamed no tiene ningún truco simplemente es una l pero no se pronuncia como l siguiente letra la letra mem la letra mem su nombre lo indica es una m también no tiene ninguna dificultad mem una m como en el español y la mem esta letra mem es otra es la segunda letra del abecedario ureo que también trae letra final tiene su letra final que se llama mem sofit mem sofit la única diferencia es su escritura pero y que pues se pone al final de las palabras no más mem sofit si por ejemplo hay una palabra que termina mem en m en hebreo pues entonces se utiliza la mem sofit muy bien continuamos con la siguiente letra del abecedario ureo es la nun letra nun si la letra nun es la n si letra n tampoco tiene dificultad en su pronunciación porque es como una n en español la letra nun también es una letra que trae letra final y pues su única diferencia como en las otras letras finales es su escritura eso tiene una escritura un poco diferente a la nun normal y sólo se utiliza para el final de las palabras muy bien vamos a ver la última letra del día de hoy y con esto vamos a finalizar tenemos la letra samer la letra samer fíjate samer comienza con s por lo tanto es una s eso viene siendo el equivalente a una s en el hebreo la samer la samer y tampoco tiene ningún tipo de dificultad en su en su pronunciación muy bien amigos y me despido por el día de hoy nos estamos reencontrando dios mediante en un nuevo vídeo en un nuevo post podcast con más de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos y continuaremos viendo más más del alfabeto hebreo de los e e e y e e Gracias por ver el video.